La búsqueda de Ana y Tomás Jiménez continúa incesante en Tenerife. Por el momento, el Ángeles Albariño se ha desplazado hasta la zona en que la señal de móvil sitúa a Tomás Jiménez por última vez. La Guardia Civil busca el cinturón de plomo de buceo con el que presuntamente éste pudo haberse lanzado al mar. El buque ha prorrogado por unos días más la búsqueda, pero su estancia tiene los días contados. Encontrar otra opción compatible se hace vital. Por tal motivo, la Guardia Civil estudia contra el reloj vías para no interrumpir las labores de rastreo ni ponerle fecha límite a la misma. Entre las alternativas está la ofrecida por el Cabildo de Tenerife al Instituto Armado. Consiste en un submarino privado instalado en la región, orientado principalmente a la investigación, el turismo y los rodajes. El submarino alcanza una profundidad superior a los 2.000 metros y ahora se encuentra en fase de pruebas para intentar realizar inmersiones profundas. La familia de las niñas de Tenerife, por su parte, ha lanzado un mensaje, que la búsqueda no cese. En menos de 12 horas, la campaña, que usted puede firmar en Change.org, ya suma más de 50.000 firmas. Para Noticias Eurolatina Televisión, Ana Lourdes Herrera.